Vale, el siguiente invitado que tenemos hoy era un poco en relación a lo que tenemos, el tema del día. Es decir, estamos aquí por gamificación evidentemente, pero no queríamos dejar de tocar otra pata de la gamificación muy 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 relacionada. No sé si es su hermano, su primo hermano, un colega de trabajo, pero sí que la transmedia es un tema que toca, si no al 100%, en un gran porcentaje a lo que es la gamificación. Y si hablamos de transmedia, pues evidentemente te voy a dejar de Monte Carlo, así que por favor, Monte Carlo. Agradecer la invitación para hablar aquí, agradecer vuestro buen ánimo para que no os vayáis ya a buscar cervezas, podéis tardar un par de minutos solamente. Voy a hablar de algo que se parece a lo que han anunciado e intentaré ir modulando el discurso para que cada vez se parezca más. Entonces, aunque en los slides salgan otras cosas, no os preocupéis. ¿De acuerdo? O sea, a pensar que es como una cosa decorativa y así festiva, ¿no? Bueno, yo me planteé, el encargo fue como muy breve. Cuenta algo sobre transmedia y gamificación. Entonces, parecía como, era una cosa amplia y que te la pedían como a muy largo plazo. Parecía que la respuesta era obvia, sí, lo haré. Luego suele pasar que el tiempo pasa, ¿no? Y las cosas se aceleran y entonces, nada, hemos llegado a esta presentación. Os aviso que es una versión beta, porque también la envidia es muy mala. Entonces, empecé a ver que la gente iba a presentar versión beta de esto o de lo otro y dije, pues yo también. Voy a hacer una presentación beta, ¿vale? Entonces, la presentación buena la tendréis mañana en Slicer. Os daréis cuenta que es exactamente la misma, solo que estará coloreada. Sí, está bien en blanco y negro. Lo siento, pero las prisas es lo que tiene, ¿no? Bueno, yo busqué un título que normalmente es casi una de las últimas cosas que uno hace. Buscar un título porque es complicado sintetizar un montón de ideas en una frase. Y el título por el que opté fue este, ¿no? De muchas preguntas. Muchas preguntas que contestar, ¿no? Entonces, bueno, suelo presentarme siempre. Yo, para los que no me desconozcáis, soy Montecarlo. Soy el 50% de química visual. Nos dedicamos a hacer storytelling para empresas y narrativa transmedia. Y, bueno, he querido hacer una presentación. Suelo hacerlo esto. Salirme por la tangente ya viene de natural en el pack. Pero ante la duda de pisar la exposición a otro compañero, pensé, voy a contar algo que no haya contado nadie, seguro, porque es un despropósito. Entonces, así no hay problema, ¿no? Entonces, lo primero que hice es esto, ¿no? O sea, preguntarme qué hago aquí. O sea, ¿por qué estoy yo? ¿Por qué no está otro, no? ¿Qué os voy a contar? O sea, ¿qué les vendo a esta gente? ¿Qué les cuento? ¿Qué puedo aportar, no? Entonces, bueno, para mí al final esto, ¿no? O sea, mi presentación, lo que me gustaría contaros es hacer una reflexión sobre las preguntas, ¿sí? Porque yo por experiencia percibo que todavía vivimos en un mundo, estamos todavía en el siglo XX y eso a mí me parece preocupante, porque estamos en el 2013 acabando. Quiero decir que ya llevamos un buen rato de siglo XXI, pero mayoritariamente no nos hemos enterado, ¿no? Y, bueno, solemos concentrarnos o suelen concentrarse, clientes, público, suelen concentrarse en fórmulas. Queremos fórmulas, queremos formatos establecidos, queremos cosas claramente definidas, ¿no? Y yo pienso que cuando pides eso, cuando utilizas eso, dejas de preguntarte cosas, ¿no? Y para mí, el vivir en esta incertidumbre continua yo creo que es muy sano, ¿no? Bueno, yo al menos me he acostumbrado y me lo paso muy bien, entonces quería compartirlo con vosotros, ¿no? Mi reflexión gira, entonces, sobre dos ejes, ¿no? Vamos a jugar o vamos a contar una historia. Ya sé que gamificación no es necesariamente juego, pero yo me he ido muy a los orígenes en los dos conceptos, ¿no? Entonces, jugaba entre eso, ¿no? Entre proponernos jugar, primero pensé hacer una presentación participativa, pero con un cuarto de hora tampoco me he dado tiempo para generar una cosa muy complicada. Entonces, bueno, pensé contar los apoyos solo, también me parecía una cosa un poco rancia. Entonces, bueno, luego me planteé, ¿no? Hacer un mix, ¿no? Muy de cultura siglo XXI, ¿no? Hacer otro mashup y combinar el juego con la presentación, con la narración. Tampoco lo tenía muy claro. Y entonces pensé, bueno, ¿qué necesitamos? ¿Qué elementos, o sea, qué podemos llevarnos hoy o qué os puedo transmitir hoy para que nos llevemos y os sigáis haciendo preguntas vosotros, ¿no? Bueno, la idea es girar en torno a las ideas básicas. Esto todos lo conocéis, ¿no? Son los cuatro ejes sobre los que circula la construcción de un juego, ¿no? No necesariamente de un juego, lo mismo cada vez que generamos un esquema de estos como que todos nos quedamos más tranquilos, porque así lo conozco, así son los puntos tal, lo tengo todo cubierto, así, esto, tengo los baches de cada... ¿Sí? Bien. No necesariamente tecnología siempre hemos utilizado. O sea, para mí hasta una narración oral utiliza un tipo de tecnología, ¿sí? Que puede ser muy primaria, puede ser biológica, puede ser lo que sea, pero hay siempre una implicación tecnológica. Estética también, aunque no queramos, aunque uno sea daltónico, da igual, se va a vestir con colores y va a emitir algo, ¿sí? En programación neurolingüística dicen eso, que no es que no haya comunicación, siempre comunicamos, lo que pasa es que no se recibe lo que nosotros queríamos... lo que queríamos que se recibiera. Entonces, bueno, ahí hay un conflicto, pero es un conflicto nuestro de emisores, ¿no? Pero, y bueno, y eso llevado al terreno estético, pues creo que pasa siempre lo mismo. Siempre hay una estética, o sea, hasta en Candy Crush, y con perdón, si hay alguien que considere que aquellas gamas cromáticas se ajustan a algún parámetro humano, ¿no? O sea, es... lo siento, ¿eh? Es una deformación de ser licenciado en Bellas Artes, ¿eh? Bueno, de todo el esquema, las mecánicas, ya hemos estado hablando de ellas, las hemos estado usando, las hemos estado generando, tampoco creo que sea el momento ni sea yo la persona adecuada para hablar de esto. Entonces, quería centrarme en la historia. Entonces, cuando hablamos de historia, normalmente... Bueno, hay una cosa que me he olvidado, por eso he puesto slide para recordármelo. También es bueno recordar que necesitamos algo de público. Es una cosa que a veces también se nos olvida, y creo que es importante, ¿no? Pero en una historia se necesitan tres cosas, ya sé que normalmente cuando dices, en una historia se necesitan tres cosas, y te dicen, sí, el primer acto, el segundo y el tercero, pero no, o sea, no, no va así. O sea, eso también es de manual, el que cuenta de historia se da cuenta rápido de que no necesariamente es así. Yo he llegado a la conclusión, e insisto, esto es para mí, igual nos funciona, pero yo creo que os puedo orientar. Para generar una historia nos hacen falta tres cosas. Es tener un personaje, tener un mundo y tener una circunstancia. Yo creo que con eso se construye un relato. No hay relato que no tenga personaje. Entonces he pensado, vamos a generar un pequeño relato muy breve, en el que incorporemos eso, sin ser pedagógicos, sin ser pesados, sin... ¿Nos vamos ya por las cervezas? Bueno, sin todas estas cosas, vamos a generar una pequeña historia que cuente algo que tenga que ver con transmedia y con el juego y tal, ¿no? Entonces, bueno, también eso, recordar de nuevo lo del público, porque es una cosa que a veces, en fin, nos olvidamos, ¿no? Estamos demasiado centrados en que nosotros mismos somos nuestro público y nos olvidamos de pensar en qué hay allá afuera de nuestra esfera, ¿no? Bueno, este es nuestro personaje, ¿sí? Se llama JJ. Estuve pensando en quién era el individuo que nos podía ir bien para contar lo que sigue a partir de ahora hasta el final. Entonces pensé, bueno, de todos los que podía imaginar, este es el que me cuadró mejor. Y también es una cosa, el triángulo este que os he enseñado de personaje, mundo, circunstancia, es un triángulo, como todo este tipo de figuras, yo creo que la influencia se retroalimenta a todo. Entonces, el personaje será así porque el mundo en el que viva será de una determinada manera y porque su circunstancia será determinada, pero esos factores también influenciarán en cómo es mi personaje, ¿no? Entonces, pienso eso, que necesitamos un personaje que tenga algunas características, pero que sean unas características que, de algún modo, son, entre comillas, naturales o necesarias a la historia que vamos a contar, el relato que vamos a construir, a la aventura que vamos a ofrecerle a la gente, ¿sí? No basta con hacer un listado como las empresas de valores. Somos transparentes, somos enrollados y somos no sé qué, ¿no? Luego resulta que venden armas, que trafican con niños, ¿sí? Pero como los valores son esos, pues van a dormir tranquilos, ¿no? Yo pienso que en este caso es lo mismo. No podemos decir, le gusta la Coca-Cola, lleva calzoncillos rojos y duerme con un oso de peluche, porque es lo primero que se me ha ocurrido, para rellenar. Para rellenar, no, las cosas tienen que tener un sentido, ¿no? Porque básicamente yo creo que tanto jugar como contar historias y ya sé que hay, bueno, eso, ya que ha salido la cita a Manovic, pues sí, Manovic también dice que las historias y el juego están siempre en lucha, ¿no? Son elementos contrapuestos. Yo pienso que no, pienso que hay mucho terreno en común, lo que pasa es que nos hemos olvidado. Entonces, una de las cosas que probablemente justifica mi presencia aquí es esa, ¿no? El recuperar del olvido este tipo de conceptos. Bueno, pues eso, J.E.A. tiene un mundo, que puede ser el que sea, yo le he pintado este, que tampoco lo vamos a usar demasiado para nada, pero siempre, bueno, pero de ambiente, y siempre en cualquier historia es importante que exista un mundo, uno, que sea coherente, dos, que sea normal, porque las historias siempre arrancan desde algún lugar y van hacia otro. Entonces, el lugar del que arrancan, aunque sea simplemente adiós familia, cojo el coche y empiezo una road movie, ¿sí? Aunque solo sea eso, pero ese mundo debe existir, porque ese mundo al final es mi backstory, es el pasado, es lo que justifica que yo soy como soy, ¿no? Nada, yo le he pintado aquí pues unos amigos frikis del colegio, una mascota, un abuelo, unos padres, ¿no? En fin, una serie de, ya digo, de elementos que no van a servir para nada porque en nuestra historia JJ se va a ir de este mundo hacia otros paisajes, hacia otros paisajes, pero creo que eso, que hay que contextualizar y entenderlo, ¿no? Y en toda historia, en todo juego, en toda aventura, siempre hay un momento en el que pasa algo, eso que según los manuales hay que llamar detonante, que puede ser cualquier cosa, ¿no? Que te salga un conejo corriendo por el jardín y se te meta por un agujero, que te secuestren a la novia o que de repente decidas que quieres ser astronauta, me da igual. O sea, es una excusa que te arranca de tu normalidad y todos tenemos una normalidad y la normalidad, uno de los pesos grandes que tiene es que es persistente, cotidiana, invisible. Entonces, yo en algunas de las clases que doy le recomiendo a la gente que vaya a casa y se meta bajo la pica del lavabo. Entonces, normalmente cuando lo digo me miran raro entonces digo, bueno, pero si lo prefieres puedes subir al armario y mirarte la habitación desde allí. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado de cómo son las cosas que nos rodean. Estamos tan acostumbrados a usarlas, a convivir con ellas, las cosas y las personas. Entonces, que ya no las vemos. Entonces, los juegos, las historias, lo que nos tienen que hacer es volver al mundo. O sea, yo no creo que juguemos ni que nos contemos historias para evadirnos. O sea, yo creo que todo lo contrario, que jugamos para volver al mundo. Que contamos historias para volver al mundo, para volver con los nuestros. Entonces, bueno, a nuestro amigo JJ le ha pasado algo que puede ser cualquier cosa, ya veremos, dejamos ahí un elemento dramático de emoción, ¿no? De, ¿qué será? ¿Qué le ha pasado? Que lo lleva a una tierra extraña, ¿no? Es una tierra en la que él se encuentra frente a este paisaje extraño que, que en realidad, no sé si lo habíais visto nunca, pero esto es el mundo transmedia. Es así. Si alguna vez lo veis, lo reconocéis, tal, hostia, el Monte Carlo me contó, esto lo veo, pues es este. ¿Sí? Es un paisaje que es así. Y, bueno, igual la imagen no parece que sea una cosa muy interesante y tal, pero la verdad es que tiene su qué, ¿no? En esas lagunas, en esos espacios, pues, bueno, hay la opción de sumergirse, porque uno se sumerge en los relatos, uno se sumerge en los juegos. Bueno, yo creo que la inmersión es una de las cosas importantes en todo esto que nos une, ¿no? La capacidad de entrar allí, perder por un momento, ver el mundo de otra manera, o ver, o focalizar todo nuestro pensamiento y nuestras emociones en lo que nos está ocurriendo en el relato, en el juego, ¿no? Entonces, bueno, por ahí puesto que eso, ¿no? Que los mirones se quedan en la orilla y no van más allá, entonces, bueno, ya la habéis oído esta mañana y es una frase que todos conocemos y que además yo creo que todos convocamos con ella, ¿no? La única manera de aprender a jugar, la única manera de saber que es un juego es jugar. Esto es como el sexo, o sea, por mucho que te lo cuenten, no es lo mismo, ¿sí? Pues jugar es igual, ¿no? Es decir, por mucho que te cuenten cómo es un juego, no es lo mismo que jugar. Pues, yo pienso que eso, que lo que nunca hay que hacer es quedarse en la orilla, ¿no? Y luego, los diferentes grados estos de, es para darle un toque como, ¿no? Cultural, ¿no? A la terminología que utilizo, ¿no? Los diferentes grados de inmersión son los que luego se retratan en ese tipo de diferentes jugadores o diferente público o diferente usuario, ¿sí? Evidentemente, los nombres no tienen nada que ver, ya os he dicho que, o sea, la presentación iba por un lado y iba por otro, pero, bueno, hay esa gente que no quiere tener una relación íntima con los juegos ni con los relatos, entonces, que son como visitantes circunstanciales, eso no es lo mismo el señor que se toma un café en la cafetería de aeropuerto, coge un vuelo y no pasa nunca más por allí que el señor que cada día baja a desayunar en el bar de la esquina, ¿sí? El tipo de relación que tienen nunca va a ser el mismo. Entonces, hay diferentes grados de inmersión, tampoco os voy a torturar con esto, a mí me interesa más el aval, el final, porque es la zona oscura, no la de Vader, sino que es realmente la inmersión total en el juego, en el relato, ¿sí? Y eso nos lleva a lo que os decía antes, a volver, o sea, cuando uno juega a juegos de rol en vivo, por ejemplo, o sea, no se está evadiendo, o sea, lo que está haciendo es llevando esa narrativa al mundo real y formando parte del relato, es decir, ya no solo lo disfruta como un espectador o como una cierta interacción, es que lo genera, o sea, él es relato, ¿sí? Para mí esto nos conecta directamente con cosas del teatro griego, con relaciones como muy sagradas, con cosas muy importantes que nos afectan mucho, ¿no? Bueno, otra de las cosas misteriosas de la Tierra Transmedia es esta, o sea, lo que no habíamos visto es que los laguitos estos están interconectados, ¿sí? Es una metáfora así sencilla para que J.J. viva esta aventura en este mundo y entienda que se puede sumergir en un lago, se puede sumergir en otro, se puede sumergir en varios, se puede sumergir en diferente orden en diferentes lagos que equivaldrían a diferentes piezas de una narrativa transmedia, puede consumir uno, puede consumir dos, y a mí también me parece horrible la palabra consumir, pero ya se me ha pegado. En el poco rato que llevamos juntos y se ve que esto es muy viral, ¿no? Y no, pero que no te culpabilizo, de verdad. Y esto, ¿no? Y hay conexiones, ¿no? Lo que en narrativa transmedia llamamos los agujeros de conejo, que es simplemente eso, que hay espacios que nos permiten entrar en los juegos, en las narraciones, pasar de unas a otras, ¿sí? Bueno, y este es mi slide favorito, es que apreviando muchísimo, muchísimo sobre qué son los juegos, qué son las aventuras, qué es la experiencia inmersiva, qué es una narración, bueno, JJ no lo sabe, pero se va a enfrentar a estos dos tipos de situaciones, ¿no? O sea, por un lado va a tener que enfrentarse a peligros, que es lo de la derecha, que, perdón, no, 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 luego lo editáis, ¿no esto? Los peligros son los de la izquierda, creo, que como veis, bueno, pues eso, ¿no? Hay una amenaza ahí de Bob Esponja, bueno, no, hasta el peligro tiene que tener momentos de relajación, por eso he pedido ayuda a Bob Esponja, ¿no? Y bueno, y luego tener eso, ¿no? Un objetivo que alcanzar, algo que perseguir, sea un sueño, sea una alicia, sea un conejo, sea, bueno, lo que a cada uno buenamente le plazca, ¿no? Veis que tienen elementos comunes, ¿no? Que al final los extremos se tocan, ¿no? Entonces lo de, ¿no? Lo de hola marinero, pues pensé que era una manera así como bastante fácil de transmitir la idea, ¿no? Bueno, esta es la parte científica de la explicación que liga con la de la inmersión, ¿no? Que es un poco cómo circula el viaje de cualquier usuario por estos puntos, ¿no? Es simplemente, bueno, marcar esto, que la dificultad, ya lo han dicho otros y es de todo sabido, ¿no? El grado de dificultad se modula, a mí me interesan mucho también estos juegos que están apareciendo que aprenden del jugador y se modulan en función del jugador, que creo que eso es muy importante porque también creo que humaniza el juego, es decir, lo personaliza en el sentido de que realmente nos permite encontrar un espacio y yo abogo mucho porque las narraciones, los juegos, las relaciones nos tienen que permitir encontrar un espacio para cada uno de nosotros. O sea, si no podemos hacer que todo el mundo sea un jugador si no tiene ganas de jugar, estoy completamente de acuerdo, igual hay gente que prefiere simplemente quedarse mirando el juego o a lo mejor durante un tiempo quiere mirar el juego y a partir de ahí se arranca y empieza a jugar, pues todo el mundo tiene que tener ese espacio. O sea, yo sé que depende de qué tipo de proyectos a lo mejor es más difícil transmitir esto o ubicarlo o construir algún mecanismo que nos permita crear ese espacio para todo el mundo, pero creo que tiene que ser así, ¿no? Y bueno, esto no era premeditado, que pedía sus badges, ¿sabes? Zorral realmente no estaba premeditado, dice, bueno, o lo que sea, ¿no? Pero que le den algo, ¿no? ¿Sabes? Porque cuando uno juega siempre quiere, bueno, pero dame algo, ¿no? Y bueno, la pregunta es eso, ¿no? Vale, y esto, todo se reduce a esto, ya está, no hay más, después de lo de Lola Malinero. Bueno, pues a mí me parece eso, me parece que es una buena pregunta, no preguntarse si hay algo más o no. Yo creo que el tema es tan extenso que eso, en 15 minutos es imposible contarlo todo, entonces, nada, yo me he querido aprovechar aquí de GG, ¿me quedan 15 minutos? Ah, no, uno y medio. No, no ha funcionado la estrategia. No, hacernos, hay muchas más preguntas que hacerse, yo pienso eso, motivación, yo creo que no hay un perfil único de motivación, o sea, la gente hay gente que se motiva por logros y entonces sí que va a ir detrás de eso, pero hay gente que no. Por decir algo, jugar a Animal Crossing, por poner un ejemplo, ¿no? En todas las edades, ¿no? Jugar a Animal Crossing sí que tienes logros, pero es un juego que no tiene fin, es un juego social y no creo que la motivación motor principal de Animal Crossing sea los logros, es otra cosa, ¿no? Hay otros tipos de motivaciones, también tenemos que entender eso, o sea, nos movemos en comunidades, en una comunidad no hay intereses únicos, ¿sí? Yo creo que hay que entender también eso, diferentes perfiles, ¿no? Las metáforas, porque me parece importante elegir una buena metáfora, he estado a punto de quitar el slide del tipo en la bici porque me rompía todo el discurso de la metáfora de las lagunitas estas y tal, ¿no? Entonces, bueno, como es la beta y me doy cuenta que es feo y tal y que da igual, lo voy a quitar. Entonces, mañana en la buena, olvidadlo, lo mismo, editáis este momento y ya esa información la contaré en otro sitio otro día, ¿no? El sentido, la sensibilidad, que para mí tiene que ver, bueno, está ahí apuntado como un chiste absurdo de estos que suelo hacer yo, pero creo que sí, que tenemos que darle un sentido, o sea, para mí al final es esto, o sea, el juego, la gamificación, no es vender más, no es enganchar más a la gente, no va por ahí, o sea, yo creo que si estamos hoy aquí es porque estamos hablando de las cosas que van a pasar en el siglo XXI, que claro que tienen su raíz en el siglo XX, pero son las cosas que están por venir, las que estamos construyendo, a lo mejor nuestra historia es una historia de vuelta a cosas que olvidamos, que ya teníamos, porque yo creo que ya las teníamos, ¿sí? Digo como especie, o sea, no nosotros personalmente, pero que ya las teníamos, pero bueno, ese viaje de redescubrimiento también nunca volvemos al mismo sitio, entonces aunque volvamos a reencontrarnos con algo, también será diferente, nosotros también seremos diferentes, de eso también forman parte de los viajes, ¿no? Y nada, pues me despido dándoos las gracias y me podéis encontrar ahí y seguir viendo las tonterías que hacemos. Gracias. 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 Gracias.